¿Y qué? ¿Pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry Primal Y vamos a continuar, estamos de nuevo en una pira Porque de nuevo nos hemos acercado a una de las misiones que estaba pues un poco alejada de todo El viaje rápido más cercano que tenía a esta misión era este de aquí, el Fuerte de Arwa Bueno, entonces, pues bueno, pues nos hemos venido de esta pira ardiente Para tener un viaje rápido cercano a esta misión del guerrero Karus Vamos a continuar con la historia de este personaje Que bueno, era de salvar a un mamut, hay que salvar a un mamut y hay que reventar a los sudam Así que, bien, bien, es algo que puede molar bastante Vámonos para allá, vale, está a menos de 150 metros, la verdad, está bastante cerquita Y vamos a ir directos para allá ¿Dónde lo tenemos? Está allí arriba las montañas, vale, pues espero que no haya muchos problemas para subir Mira, este Jack, yo creo que lo vamos a montar, ¿eh? Ojo, ojo, se ha girado para golpear, ¿eh? Vale, 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 vale Vamos a meterle con la lanza, ojo, un Jack en llamas Vale, un Jack en llamas, el resto se ha ido Me estoy quemando, lo sé, ¿eh? Joder, tío, déjame... Ah, vale, 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 lo he saqueado, lo he saqueado Bueno, he pillado también materiales por aquí Y con los materiales que he ido pillando Puedo mejorar la choza de Woga Vale, he tirado la lanza esa que estaba en llamas Lo que digo, que puedo mejorar la choza de Woga Así que lo haremos seguramente después de hacer esta misión Y bueno, voy a seguir cogiendo materiales pues para seguir mejorando nuestras chozas Hay alguno más que necesita materiales del norte Así que bueno, pues vamos a ir pillando poco a poco Y aquí tenemos la misión Salva a un mamut Monta el animal y pisotea a los cazadores sudán Debes aprender la habilidad jinete de mamuts para desbloquear esta misión Vale Sí, efectivamente usan el cráneo de mamut para árboles de hueso Encuentro al mamut, vale, hay que encontrar a nuestro amigo el mamut Pues muy bien Vamos a ir a buscarlo No sé si hemos montado alguna vez el mamut Yo sí, eh Yo sí, en vídeo no sé Pero yo sí he montado el mamut Al margen de las misiones esas de controlar al mamut Pero ahí directamente éramos el mamut No estábamos encima del mamut Vale, aquí vamos a ir encima del mamut Eso es un odan, ¿verdad? Sí, lo es Voy a ir con la calma a ver si le puedo hacer una eliminación Vale Eliminación y todos con todos Vale, deja el cadaver por aquí Voy a intentar meterle la cabeza Así nadie se alerta Joder, y hay bastantes, eh Montar el mamut Sí, eso es fácil de decir Pero te estás viendo la cantidad de odan que hay aquí Vale, voy a intentar dar la vuelta A ver si podemos montarnos Y ya es encima del mamut Pues va a ser bastante más fácil matar a todos esos odan A ver Abandonando la zona Vale Mira, he podido saltar por ahí así que perfecto No quería abandonar la zona de misión Simplemente quería A una mejor zona esa que subir al mamut Vale Y voy a poder subir desde aquí, ¿verdad? No me está viendo nadie Vamos para arriba Vamos para arriba y vamos a liarla ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! A ver, espérate Voy a ponerme el garrote en mano ¡Vámonos! Ojo que me tiran aquí los gases estos Vale, es que Creo que estoy golpeando Destruye los árboles de huesos Ah, vale, hay que destruir los árboles de huesos Pues aquí no veo ninguno Aquí no veo ningún árbol de huesos, ¿eh? Ah, vale, vale Que están marcados, están marcados Vale, esto sí es un árbol de huesos, ¿no? Ahí está Eso sí era un árbol de huesos Bueno Eso y madre mía todos los que hay, ¿no? Anda, que hay pocos Anda, que hay pocos, tío Anda, que han tenido que matar a Magut, ¿eh? Para hacer todo esto A ver, supongo que también los habrán usado como alimento, pero Vale, 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 vale Estamos bien, estamos bien Vamos a ir por aquí, por esta zona Que también queda este por destruir Vale Oye, mola esto, mola esto, mola esto Mola reventar huesos Siempre Árboles de huesos Pero aquí no veo más árboles de huesos De huesos Eh... Me han marcado aquí como si hubiese alguno más Vale, esto seguía contando Bueno, no sé si seguía contando Pero yo lo he destruido Por aquí, por este lado Por ahí arriba no hay ninguno Ha llegado a Magut muerto, ¿eh? Toma, ese es uno de los tanques Pues toma tanque Pues toma tanque Esos están bastante rotos, ¿eh? Vamos a destruir esto de aquí No, no se puede destruir esto de aquí Vale, 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 vale Estoy matando rounds por matar un poco, ¿eh? Bueno, la barra de los árboles de huesos está casi entera ya Vale, yo creo que quedaban estos dos aquí y ya está Eso sí, si no te quedaban más en una zona Yo lo que haría sería quitar esa zona del mapa Quitar esa marca azul de... Eh, esa marca amarilla del mapa Pero bueno, igual es que he quedado alguno más y ya no lo he visto, ¿eh? También puede ser Contra el Magut y llevo la otra semana Vale, pues... Vámonos por allá Vale, sin chocarme... Sin chocarme con árboles, si puede ser Mira, aquí tenemos la manada Ya está Y además tenemos una agüera Así que... Perfecto Vale Bueno, ya estamos aquí Eh... Vale, montar a circular Estaba dándole al cuadrado Bien, pues ahí está, tío Hemos salvado aquí a este Magut Lo hemos ayudado Ahí está Menudo crack Ahora cuando llegamos nosotros y lo matamos, ¿no? Es que baña, es que baña, ¿eh? Vale, ya está la misión completada Bisotear a los Udán Ha sido una misión rapidita Bastante sencilla Voy a encender esta hoguera Y... Vamos a ver si tenemos alguna misión más de Karus Que imagino que sí Tenemos ya los cuatro puntos de habilidad Perfecto Porque con esto Metemos la salo de extra Vale, aquí es lo siguiente Que deberíamos mejorar El búho Yo creo que el búho El búho hace falta tres puntos Para cualquiera de las mejoras Así que de momento Con calma Lo que decía antes Woga ya lo puedo mejorar ¿Hay alguno más Que necesite materiales del norte? Sí Da Pero por aquí no veo materiales La verdad es que no veo Nada de materiales por aquí Así que Me voy pasando un poco Vale, estaba buscando Estaba buscando En la bolsita La bolsita que está ahí Está por acá No sé qué voy a pillar Madera dura Vale, solo he pillado Madera dura Me encanta Bueno, da igual Vamos a mejorar La choza de Woga Sí, ¿no? Sí, podríamos mejorar La choza de Woga Aprovechamos Vamos a la aldea Y supongo Supongo Que tenemos una misión De Karus Efectivamente Además también tenemos Una de Saila La de Saila Entiendo que está relacionada Con la historia Porque apareció Cuando terminamos La última De Team Sai Así que entiendo Que está relacionada Con la historia Y va a seguir Con el tema De los Isila De momento vamos a Bueno, sí Podemos hablar con Saila Y tal Para desbloquear De alguna forma Esa misión Pero No vamos a hacerla ¿Vale? Seguiremos Podríamos seguir con Karus Bueno, vamos a ver Que emisionamos a Karus Y ahora Ahora vamos viendo Vale Lo primero Voy a mejorar La choza de Woga Que nos va a desbloquear La bolsa de bombas Que supongo Que nos permitirá Llevar más bombas No creo que tampoco sea Nada más raro que eso Woga A ver Mejoramos esta choza La ponemos a nivel 2 Que es el máximo Y Como digo Desbloqueamos A ver Nos dan experiencia Que está bastante bien Y además Desbloqueamos La bolsa de bombas Y vamos a ver Que Para que sirve Supongo que será Para llevar más bombas No No creo que tenga Otra función Que esa A ver Puedo hablar con alguien Habilidad Vale Tenemos puntos de habilidad Nos dan dos puntos de habilidad Bien De momento no nos sirve de nada Pero ahí está Y el tema de este hombre Pues Cinturón de bombas No sé si es esto Lo que vamos a desbloquear Pero tiene pinta de que sí ¿No? Creo que sí Creo que es esto Necesitamos Tres De piel de uso De las cavernas Y diez De ciervo Para meterle una mejora Al cinturón de bombas Muy bien De momento podemos mejorar Eso sí En la bolsa De tripas Para llevar más cebo Más carne Y más grasa Animal Hace falta cinco De piel de jack Que hemos conseguido Con el jack Que hemos matado antes Bien Y los dos puntos De momento Lo vamos a aguantar Para Mejorar el juego Que necesitamos Tres Vale Con Hugo no tenemos Ninguna misión más No, con Hugo parece Que no tenemos Ninguna misión más Hugo parece que está Ya acabado ¿No? Sí, Hugo parece Que es un personaje Con el que ya hemos acabado Sí Diría incluso Que es el primer personaje Con el que acabamos Sí Vale Pues poco a poco Poco a poco Iremos terminando Con las misiones De todos los Especialistas Me he quemado En serio En la aldea Parece que tampoco Te hace mucho daño Aunque me haya quemado Ahí está Tinsai Que bueno No tenemos una visión De Tinsai como tal Pero sí que tenemos Una visión De la historia Esa del Del joven mamut Que estaba con la manada Y tal Y Bueno, ya iremos viendo De momento Vamos a hablar con Saila ¡Gracias! 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 No sé si nos vamos a poner Una misión como tal O simplemente Hay que traerle La hoja amarilla del norte Yo tengo Hoja amarilla del norte Y creo que tengo Bastante hoja amarilla del norte ¿Eso dónde ¿Dónde aparece eso? Esto es, ¿no? Hoja amarilla Hoja amarilla del norte Tengo 16 De hecho tengo el máximo Que puedo llevar en este momento No sé No, pero parece que es una misión Parece que es una misión Vale Pues yo pensaba que iba a ir Relacionado con los Sicilas Y no Va relacionado con Con los Sudam Vamos Encaminados al final De los Sudam ¿No? A matar a A Ul, que es el jefe Encuentra la hoja amarilla del norte Rara Ah, vale Encontrar hoja amarilla del norte Rara Ojo, puede que incluso tenga No sé Tengo los 15 Hoja amarilla del norte Rara Pero bueno Nos van a obligar a hacer una misión Bueno, a ver Creo que lo podría haber planteado De otra forma Porque se puede dar la situación Como es mi caso De que yo ya tengo estos materiales Creo que No es la misión adecuada Quiero que no es la misión adecuada Creo que se podría haber planteado De otra forma Porque nos van a mandar a hacer una misión Aquí al norte Para recoger Algo que ya tengo Bueno Bueno, ahí lo vamos a dejar Vale, ahí lo vamos a dejar Habrá que hacer la misión Evidentemente Pero Creo que se podría haber planteado De otra forma Bueno, vamos a continuar Y A ver Tenemos aquí la misión De la cazadora Jaima Un poco lejos De los viajes rápidos Que tengo Tenemos La misión de Scylla Que acabamos de desbloquear También bastante lejos Bastante más lejos De los viajes rápidos Y tenemos aquí a Karush Que bueno Vamos a hablar con él A ver que nos cuenta Vamos a hablar con Karush Y si la misión de Karush Es la que está más cerca Pues iremos a la misión de Karush Bueno Si es la que está más cerca Y si me interesa Vamos a ver que nos cuenta Encontrar a Mog ¿Quién es Mog? Ojo por ojo ¿Quién es Mog? Ojo por ojo Nunca mejor dicho Porque creo que a Karush Le falta un ojo Si, supongo que va por ahí La cosa Veis que WoW Ya ni siquiera aparece Porque evidentemente ya Pues no tengo la necesidad De mejorar la choza Porque está al máximo Y porque no nos ofrece Ya ninguna misión más Con WoW Parece que hemos terminado Y el tema de Karush Pues aquí Viene el norte Sigue Oye a Karush Le mala mucho al norte ¿No? Alcanza a Karush Y únete a su lucha Contra su archienemigo Udan Vale Muy bien Pues ahí tenemos las misiones Ahí tenemos las misiones Hay que ir a Hay que ir a una A ver Tenemos por un lado El pensador Urki Que es que no tengo ni idea De quién es Vamos a ir con este tío Vamos a ir con este tío Que es que no tengo ni idea De quién es El viaje más rápido Más cerca diría Que es este de aquí Vamos a ir con este tío Porque es que De verdad No sé quién es Que no sé quién es Tío Es que ha aparecido De la nada Una misión De este señor Sin haberlo visto nunca antes Supongo que sería Uno de los weña Que había en la aldea Pero No sé Pues tiene ese nombre Es el pensador Urki Sin más No voy a coger Madera liso Porque estamos al máximo Evidentemente Pizarra ¿Esto es pizarra? No Esto es piedra del sur Vale Pues piedra del sur Si que me hace falta Así que lo voy a ir Lo voy a ir cogiendo Si no me tengo que desviar mucho ¿Sabes? ¿Esto qué es? Esto es un jaguar Es un jaguar Sin más Piedra del sur Me voy a llevar Toda la que pueda Hojas no voy a recoger Porque no las estoy Utilizando mucho Y porque realmente Tampoco te piden hojas Para Igual para creación Sí Pero para las chozas No Vale Piedra del sur Toda la piedra del sur Que pueda La voy a coger Esto sigue siendo Madera lisa No Esto se hace del sur Vale Ya estamos en Ya estamos con materiales del sur Y materiales del sur Si que me hacen falta Así que voy a ir cogiendo Voy a ir cogiendo lo que pueda A ver 300 metros Nos separan de este señor Aquí tenemos más piedra Hay que ir por aquí arriba Y es por eso Que me he desviado un poco ¿Qué hay delante? ¿Es esto? Ah vale Esto es el polvo De piedra del sur Vale Esto también nos hace falta Bueno Polvo de roca del sur Como quieras llamarlo A ver Si es piedra del sur Tendrá que ser Polvo de piedra del sur No polvo de roca del sur O bueno O sí Porque no tiene nada que ver Una cosa con la otra Porque de la roca Solo se puede coger el polvo Y la piedra se puede coger entera Vale Ya lo sé Aquí hay lobos Estos lobos No tenían ninguna intención De atacarme Porque vengo en el tigre Si fuese solo Si me atacarían Pero vengando con el tigre No atacar Hay que subir Vale Perfecto Vale Hemos encontrado Arce del sur raro Creo que nos hacían falta Así que Bien Bien Nos hacen falta materiales raros Es bueno que hayamos encontrado Ahí algo Vamos a escalar Y el pensador este No anda muy lejos ya O no debería andar muy lejos Subimos Ahora el tigre Mágicamente va a aparecer aquí A ver Eso nos quita el realismo Eso es Darle velocidad al fuego Evidentemente Si tengo que esperar A que el tigre venga Se lía Por cierto No está apareciendo Oye tigre ¿Dónde andas? ¿Que te has quedado ahí abajo? Joder Decía yo lo de que Se iba a teletransportar aquí Y no, no, no Ni mucho menos ¿Este qué? ¿Me vas a atacar? Creo que me iba a atacar Hasta que haya visto el tigre Sí Bolsa casi llena De Arce del sur raro Pues ¿Cómo va a estar casi lleno? Si de esto nos hacía falta ¿No? ¿No nos hacía falta Para algo? ¿Para creación? ¿O para algo? Mira aquí nos hacía falta No, no nos hace falta realmente Porque ya tenemos Bueno Muy bien Tenemos aquí una nueva hoguera Y voy a ir mirando arriba Porque no sé cómo voy a subir Hola ¿Por dónde subo? Vale, por aquí Vale, vale, vale Estamos cerca Estamos cerca Simplemente hay que girar aquí Y ya Llegamos A la zona donde está este hombre ¿Cómo es esta ubicación? Campamento Wenya Maita Vale Y aquí tenemos a este tío Al pensador Urqui Que No es un especialista Pero tiene su propia misión y todo Ayuda a Urqui A aprender a volar Bueno Esto es un flipado Esto es un flipado De cuidado Tu no es una buena Non es una buena Duarte ¿Todo Lo suyo Es un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale ¿Estos son aliados? No, no son aliados No son aliados, así que vamos a mandar a nuestro grandioso tigre A liarle aquí un poquito Vale Adiós Hay que... a ver Ave de las nieves, tortuga, cuervo y pez mordedor ¡Ojo! Aquí hay que hacer... Aquí hay que hacer una recolecta importante de animales, ¿eh? ¿Qué es eso? No sé qué es, pero le he metido en la cabeza No sé si este es el ave de las nieves, ¿sabes? Pero es un ave... A ver... Plumas de cuervo, ¿no? Esto es un cuervo Y esto es un jaguar Vale Eh... Pues vamos a ir viendo poco a poco Aquí hay un animal muerto Es un tapir ¿Me quieren atacar? No sé qué me quieren atacar Ah, vale El cuervo también lo voy a coger, ¿eh? Así que bien Bien hecho A ver Me ponía hace un momento Eliminar Vale Me ponía hace un momento Eliminar ¿Estos quiénes son, tío? Estos son Isilas también Bueno, pues a los Isilas Venga, la toma Isilas Hostias, tío Es como muy calientan, ¿eh? Y eso que tengo seis barras de salud, ¿eh? Espera un momento Ah, vale, vale No, no, no Me estaba rayando Digo, a ver A ver si tengo seis barras de salud Antes de poner esta mejora Y no, no, no Es que... Claro Es que ya había puesto la mejora Vale, vale Nada, nada, nada No he dicho nada Bueno, eh... Hay que matar un pez Hay que matar un ave de las nieves Que... Ya me diréis Ya me diréis Cómo mato yo a un ave de las nieves de esas Ahí hay un ave Ahí hay un ave Que acaba de salir volando Ahí hay otro Que no estoy viendo Vale ¿Esto qué es? ¿Es un cuervo? ¿Es un cuervo, tío? ¿El ave de las nieves qué pasa? Que no se... No baja El jaguar ha pasado aquí a una velocidad importante Que no me ataque Voy a mandar al tigre ¿Me hace falta...? A ver... Tío, ¿esto qué pasa? ¿Que va a estar lleno de Isilas todo el rato o cómo? Creo que hay un campamento de Isilas ahí cerca, pero... Pero, tío, aunque haya un campamento de Isilas aquí cerca A ver... Bueno, aquí cerca Quien dice aquí cerca Dice aquí, ¿sabes? Tampoco está tan cerca el campamento de Isilas este Bueno, a ver... Voy a ir... Vamos a ir dando una vuelta A ver si encuentro la tortuga El pez lo voy a encontrar en el agua Vale, el pez es lo de menos En el agua va a haber De hecho hay uno allí Así que es más importante, creo, en este momento Buscar la tortuga Que debería haber alguna por aquí fuera Oye, mira, allí están las tortugas Vale, mira, al pez este le he dado desde aquí fuera Voy a ir a por la piel Me van a atacar los otros dos O sea, lo sé perfectamente Pero bueno, da igual Me podéis dejar tranquilo un momentito Que despediré a este Gracias Vale, piel de pez mordedor Venga, píllala Píllala, nos vamos Cabeza Bueno, pues cabeza, lo que sea Vamos a salir Vamos a buscar la tortuga Bueno, buscarla no Vamos a matar la tortuga Que las hemos visto por aquí Sí, sí, tú es que no te lo que quieras Pero... Pero vas a morir, ¿sabes? No tengo nada en contra de las tortugas Pero... Si me hace falta matarla Pues me hace falta Y falta la de las nieves Que la de las nieves, pues no sé No sé ¿De dónde saco yo la de las nieves esta? Supongo que tendré que matarla Mientras esté en el aire Supongo que la de las nieves es eso de ahí O eso es un cuervo también Ave de las nieves Me va a atacar el pez Me da igual Estoy pensando Estoy pensando en lo del ave de las nieves Y es que no tengo nada en lo que es el ave de las nieves ¿Tú eres un ave de las nieves? ¿Ores un cuervo? Tiene pinta de cuervo, ¿no? Estos son cuervos, tío ¿Qué mierda es el ave de las nieves? Allí hay algo ¿Qué es eso? Esto es un recurso Esto no es nada Esto es piedra O roca O lo que sea Pues no sé qué es el ave de las nieves Y... A ver ¿Puedo buscar el ave de las nieves? ¿Algún sitio? ¿Algún sitio donde yo pueda encontrar a este señor? O este animal Aquí no va a aparecer, ¿no? Aquí no va a aparecer Plumas raras No, plumas No, no, no Pues... Pues muy bien Pues no sé No sé dónde voy a encontrar yo a este animal A ver, ¿por ahí hay que subir? ¿Por ahí se puede subir? Si por ahí se puede subir Igual es que... Igual es que lo vamos a encontrar ahí arriba O desde aquí arriba vamos a tener que dispararle O algo Bueno, pero tengo que despellejarlo Así que en teoría lo debería encontrar aquí Desde aquí Pues desde aquí no veo nada Voy a seguir por aquí A ver es que... A ver dónde nos lleva este camino No sé si este camino nos lleva a algún sitio No, esto no nos ha llevado a ninguna parte O igual sí Si hay algún... Alguna zona para engancharnos Pero no veo nada Esto no nos ha llevado a absolutamente nada Voy a tirarme Voy a tirarme Y... Y a ver, la misión Tú sabes, no está mal Pero... Pero no está mal Si encuentro ese alave de las nieves Estas Es que no sé qué es el alave de las nieves Es que lo veo ahí a este animal Y... No... No tengo claro lo que es ¿Qué es el alave de las nieves? ¿Dónde está el alave de las nieves? Mejor dicho ¿Dónde aparece este animal, tío? Es que... ¿Veis que en toda la zona esta? Mira, será esto... Sí, es esta mierda Es esta mierda de aquí seguro Sí, venga, me trae, me trae Trae, me trae Mira dónde estaba, tío No sé si había aquí antes, eh Yo antes no he visto Cuando he usado la visión de cazador Da igual, vamos con Urki Venga Vamos con Urki Y... A completar esto O a ver qué más nos pide Hay que subir hasta ahí arriba Vale, ¿cómo subo hasta ahí arriba? Por aquí, ¿no? Las enredaderas estas Sí Solo por ahí La verdad es que las enredaderas Es mola Es algo que mola Y me gusta más esto Que usar el gancho Sinceramente Subimos por aquí Vamos a llevarle los ingredientes a Urki Y con eso, pues Terminaremos esta misión No lo sé Estaba buscando la subida Tío, no sabía por dónde subir Bien, vale Vamos a hablar con Urki A ver Llevanme loco, eh Pero yo creo que este tío Se va a matar No, no, no Hay que ver saltar a Urqui Y hay que ir hasta aquella zona de allí Pues Yo no sé si vamos a ver como vuelo o como se mata Apuesto por la segunda Apuesto por la segunda O apuesto porque va a caer al agua ¿Desde dónde va a saltar? Si va a saltar desde ahí arriba se va a matar Si salta desde ahí arriba se va a matar Se va a matar Todos sabemos que se va a matar ¿verdad? Pues Pues bueno Por eso el pensador Urqui no era Ningún especialista ni en la nada Porque es un hombre que se Que se iba a matar Bueno Como yo ahora mismo Joder ¿Dónde ha caído había? Si 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 Sí que había Lo estoy escuchando No a mi no me jodas No me digas que este tío ha sobrevivido Porque es imposible Que ha caído aquí Si venga Si venga Si venga y me dirás que sigue vivo Si venga Por el momento que haya caído ahí Que no, que no, que no Me voy a asegurar de que no siga vivo Si no lo ha matado el juego Lo mato yo No se ha escuchado de morir ni nada Si 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 Ahora si se le escucha Parece que va a sobrevivir Cosa que me parecería Completamente increíble Bueno mira Aquí tenemos un rinoceronte Un rinoceronte que no puedo domar Ni de coña Pero si que puedo matar Y podemos llevarlo a las pieles Que sirven para Es un rinoceronte ¿no? Si 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 Nos podemos llevar las pieles Que sirven para Para mejorar cosillas Y con suerte igual Nos da piel de rinoceronte raro Vale No se si es un rinoceronte raro Por favor dime que si Bueno es un rinoceronte lanudo Y me das piel de rinoceronte lanudo Gracias animal Vale no me va a dar Piel rara Bueno este señor No se si habrá muerto No se si seguirá vivo Lo que se es que Si sigue vivo pues Pues yo no me lo he terminado de creer En fin Vamos a dejar este episodio por aquí Vale espero que os haya gustado Voy a pillar esto Antes de acabar ¿Qué tienes aquí? Ah tío Recursos Recursos normales tío Lo suyo es que en estos En estas bolsitas Tengamos Recursos Raros ¿no? Que son difíciles de conseguir Pero bueno Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Disimular Sé que quieres Pecharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad